Ahora comienza Emprende tu negocio con éxito. Hay millones de personas comprando a través del Internet alrededor del mundo. Hoy tienes la oportunidad de comunicarte con miles de personas desde tu casa. Aprovecha esta revolución digital. Toma nota y toma acción. Emprende tu negocio con éxito. ¡Bienvenidos! No seas enemigo de tu propio cerebro. Si piensas o dices que no se puede, entonces de veras no se podrá. Atrévete a darle forma y estructura a tu sueño. Solo tienes que organizarte y actuar. ¿O acaso prefieres quedarte inerte? Se puede. Solo lánzate. Los buenos somos más. Mis amigos, estamos contentos, motivados, entusiasmados. Tenemos a nuestra amiga Brenda Castellano desde Nueva York. Es un placer, Brenda, compartir contigo. El placer es mío. Buenos días. Custo de saludarte. Igual, fue un privilegio compartir contigo también en la Convención de las Cámaras de Comercio Hispana de los Estados Unidos en Orlando, Florida. Fue un éxito y sé que fue una experiencia enriquecedora para todos. ¿Te la pasaste bien? Me encantó. Como te comentaba, aprendí mucho, pero vine súper motivada porque conocimos gente extraordinaria. Gente que está dando es a mí, además, y nos encantó. Fabuloso. En este día queremos compartir contigo de tu experiencia como empresaria. Eres referida por un gran amigo, José Niño. Fue presidente de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos por muchos años. Y hace años que hemos estado hablando de crear un libro de empresarios exitosos y él me dijo te voy a ayudar y me refirió a tu persona como una persona que ha sido una persona de éxito en muchas partes de los Estados Unidos. Me pregunto yo cómo comenzaste, cómo comenzaste a ser empresaria. Bueno, primeramente déjame darte las gracias a ti, a José Niño. Estoy sumamente honrada y agradecida por la oportunidad que tengo de poder compartir un poquito acerca de lo que estamos haciendo, que me hace muy feliz. Déjame y te cuento, soy de Guatemala. Vengo de una familia, somos nueve hermanos, siete varones, tengo una hermana. Yo creo que todo eso son los pilares de mi vida que me enseñaron a ser una mujer fuerte. Tuvimos muchas carencias desde niños, pero mi mamá siempre nos enseñó que trabajando bien desde la primera vez podíamos salir adelante. Excelente. Quiere decir que tú llegas a Nueva York y comienzas en el negocio de la comida. ¿Cómo comenzaste? Bueno, llegué en el 2003, nunca había trabajado en restaurante. Yo en Guatemala había estudiado administración de negocios y llego a Estados Unidos y me encuentro con un monstruo delante de mí. Empiezo trabajando como niñera. El primer obstáculo que obtuvimos fue que era el idioma. Eso fue lo primero. Entonces decidimos empezar a estudiar inglés. Fue lo primerito que hicimos esa misma semana. Y entonces empezar a buscar oportunidades. ¿Dónde se ganaba más? ¿Qué era lo que la gente hacía acá para ganarse la vida y vivir mejor? Y fue así como a los ocho meses, tal vez cuando ya hablábamos un poquito de inglés, que empezamos a buscar trabajo en restaurante. Y ahí empezamos. Empecé de mesera. Obviamente nunca había recogido un plato de una mesa. Y eso era como, me daba como cierta pena. Pero cuando me di cuenta que ahí ganaba mejor que de babysitter, pues dije, aquí es. Empezaste a acariciar la industria de la comida, que es una industria poderosa. Pero hubo personas que te influyeron. ¿Quiénes fueron esas personas que te motivaron a que siguieras adelante, a que montaras tu proyecto? ¿Hubo alguien en particular? Bueno, déjame que te digo. Me regreso un poquito a Guatemala. Yo tuve una jefa allá. Una mujer que es una guerrera. Y para ella no había hora para trabajar. Empezamos desde las seis de la mañana y nos daban a veces a las diez, doce de la noche. Porque trabajábamos, nos gustaba tanto lo que hacíamos. Entonces, esa fue mi mayor escuela. Ella se llama Maritza Chamalé. Ella fue mi mayor escuela. Yo siempre pensaba en ella. Entonces, pensaba. Ella como mujer, como mamá soltera, me enseñó muchas reglas del trabajo. Y me recordaba de mi mamá también. Entonces, mira, ahí decidimos con mi hermana empezar a soñar y creamos un menú. Cuando ya yo había pasado desde mesera, bartender, me metí a la cocina. Empecé a envolverme en todo esto porque quería, bueno, ganar también más plata. Un día le digo a mi jefe, mira, yo te puedo hacer los postres en la noche. Y si tú me pagas un poco más. Y él me dice, bueno, sí, vamos a probarte. Y entonces me metí. Luego estudié también para hacerme pastry chef. Y me he envuelto en todo el mundo de la comida. Y es algo que nos ha gustado mucho. Y hoy, la Brenda, comparada con el 2003, hace 15 años atrás que llegaste a Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia de la Brenda del 2003 a la Brenda del 2023? Guau, es una Brenda más segura, una Brenda feliz, me siento feliz. Una Brenda que está todavía descubriendo qué más puede hacer, pero con más seguridad. Como que ya vengo con más fuerza y pisando más fuerte. Y me gusta, me gusta lo que estoy haciendo en este momento. Y cuéntale al público cómo es tu negocio hoy. Bueno, déjame te cuento. Tenemos varios negocios ya, gracias a Dios, primeramente. Tengo un par de taquerías que se llaman taquerías El Patrón Mexican Grill. Tenemos antojitos del patrón. Y tengo el primer restaurante maya guatemalteco en la ciudad de Nueva York que se llama Ish. O sea, tienes una cadera de restaurantes. Así es. Qué bonito, qué bonito. Entonces son distintas estrategias. Está la taquería, está el... Antojitos. Antojitos. Y tienes la línea de Guatemala, que es una... Me imagino que es un restaurante de alto nivel cuando estás hablando de ese tipo de comida. Fíjate que New York Times nos ha mencionado dos veces ya. Ish es la plataforma para la comunidad guatemalteca de encontrarnos, de poder saborear platos exquisitos. Tenemos la fortuna de tener como socio al Chef Cárdenas. Él es un apasionado en la cocina. Entonces juntos hemos creado un menú que le ha gustado mucho a la gente, no solo guatemalteca, sino también al público americano. Tenemos nuestra propia línea de café y ahorita ya tenemos nuestra propia línea de vinos también. Tenemos vinos de California y tenemos una línea que apenas trajimos de Portugal con el nombre y el sello Ish. O sea, estás hablando que tu negocio ha crecido a un nivel nunca imaginado. Correcto. Nunca he imaginado. Es una oportunidad que realmente hay que pagar un precio. El precio del éxito se paga por adelantado y al contado y se paga trabajando. Correcto. Tu hermana ha jugado un papel importante. Ella no está aquí, pero la conocí en la convención. Tú me has dicho siempre que ella juega un papel importante en el equipo. Así es. Fíjate que es bien curioso. Bueno, mi hermana y yo tenemos una conexión extraordinaria que la gente se queda asombrada porque a veces, muchas veces no necesitamos hablar. Una siéntelo de la otra y una piensa. Ella me dice, tú sos el cerebro y yo soy las manos. Ella está haciendo las cosas. Ella es clave en mi vida. Es mi mejor amiga. Es mi socia. Es mi cómplice. Yo a veces le digo, yo no sé quién de las dos está más loca porque, mira, hemos hecho cosas que, bendito sea Dios, han sido buenas, han sido buenas, a mí, exitosas. Y es porque una cree tanto en la otra. Y ella siempre me ha dicho, si vamos a brincar en algún proyecto nuevo, dice, brinquemos con los dos pies. Muy bien. Ese es el lema de ella. Eso quiere decir que hay un equipo detrás de ti, un grupo de chefs, un grupo de trabajadores, un grupo de personas que creen en tu proyecto y estás haciendo una marca sumamente poderosa que ya yo la veo como una franquicia nacional. En algún momento hablaremos de esas ideas porque tú lo tienes todo. Tú lo tienes todo. Tienes la experiencia, la marca, el producto. Sé que también estás participando en la comunidad. Estás sirviendo a la comunidad. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Ha sido extraordinaria. Me ha enseñado a apreciar más a mi gente latina, hispana, a mi comunidad guatemalteca, a respetarlos, a quererlos entrañablemente como hermano. No hay diferencia. Aprovechamos cada oportunidad que tenemos para apoyar, ya sea en deporte, cada vez que podemos hacer algún trabajo social, llevar comida a los necesitados. La verdad siempre andamos buscando dónde podemos dar un poquito de lo que Dios nos ha dado, de lo que nos ha permitido hacer, poder donar tiempo y como te repito, comida también. Empleamos a más de 50. Muchas gracias. Tenemos más de 50 empleados y son familia. La mayoría trabajan a tiempo completo. Entonces, es algo muy gratificante. Mira, Brenda, yo sé que esta entrevista la está viendo mucha gente. Está saliendo por Facebook, por YouTube, por el canal de Los Buenos Somos Más, por Roku. Y mucha gente tiene en su sueño, en su corazón, el deseo de montar un negocio. ¿Cuál sería el consejo que tú le darías de la venda de hoy que ya veo un sueño realizado y veo otros proyectos? ¿Cuál sería tu mejor consejo para ellos? Primero, hacer un plan. Ver dónde estoy parado, qué soy capaz de hacer. El plan. Esa es la base. Y luego, trabajo, trabajo, trabajo y no tener miedo. No tener miedo. Esa palabra es importante porque muchas veces el miedo paraliza. Correcto. La gente dice, yo quiero hacer esto, pero no se mueven. Ahí están congelados. Hay una ilusión que se convierte en una frustración porque la ilusión sin acción se convierte en frustración. Entonces, es importante que busques gente que ya haya hecho lo que tú quieres hacer para que aprendas. En el caso tuyo, tú empezaste de abajo, te fuiste a las mesas a servir, subiste a la cocina, decidiste empezar a crear productos, hiciste un menú, te fuiste capacitando, cogiste tus cursos técnicos, aprendiste de la gente y te atreviste. Correcto. Hay que atreverse. Hay que atreverse. El legado que vas a dejar es extraordinario. ¿Cómo ves a Brenda en estos próximos siete, ocho años más adelante? Oh, wow. Creo que me veo trabajando. Es algo que me gusta mucho. Me encanta ser una mujer independiente. Yo creo que eso es lo que más me gusta. Entonces, por eso me gusta el trabajo. Me veo dejando un legado, más que todo a mi hija. Tengo una niña pequeña y una sobrina que es como mi hija también. que vean el poder de la mujer. Que podemos. Nosotras podemos. Somos creadoras de vida y podemos crear todo lo que está en nuestra cabeza. Lo podemos crear. Dejar más legado de trabajo, de que los hispanos en este país somos gente trabajadora, honesta, honrada y que no tenemos miedo. Eso yo creo que es lo que quiero dejar. Excelente. Excelente. Nosotros creamos con este congreso un libro que se llama Liderazgo. Empresarios exitosos. Yo aporto varios capítulos en el tema de liderazgo, pero hemos invitado a un sinnúmero de empresarios exitosos a que aporten un capítulo de su historia y tú eres una de esas invitadas que has aceptado la invitación. Te agradecemos mucho esa confianza. Pregunta, ¿cómo ves este proyecto del libro? ¿Qué te inspira? ¿Qué te comunica? Es un compromiso, un compromiso de vida porque tenemos que ser coherentes con nuestras palabras y nuestras acciones. Entonces, me encanta el poder decir voy a aportar algo y si puedo aportar, aunque sea algo pequeñito en la vida de alguien, positivamente, con eso yo me doy por bien servida. Muy bien. Me encanta. Yo estoy deseoso de visitarte en Nueva York y probar esa comida de tus restaurantes porque sé que va a ser una experiencia bonita y invito al público que esté en el área de Nueva York que visite los restaurantes de Brenda. Brenda, ¿tienes alguna conexión con las redes sociales en Instagram, Facebook? Sí. De hecho, todos nuestros restaurantes y el personal también que me encantaría conocer más gente que te sigue porque es gente positiva. Tenemos Taquería, El Patrón, tal cual en Instagram. ISH Restaurant es I-X Restaurant en Guay. ISH, por cierto, déjame que te diga es una palabra maya que significa jaguar dentro de la cultura. Muy bien. Entonces, es un lugar con mucho significado. ISH Restaurant, Antojitos del Patrón, todas las tenemos en Facebook y en Instagram también. Y bueno, el mío, Brenda Castellanos. Bueno, pues tú estás haciendo historia. Yo te felicito por tu liderazgo, tu compromiso y tu deseo de ser modelo para la mujer, para el empresario hispano y veo muchas cosas buenas en tu desarrollo profesional y en tu espíritu empresarial porque eres una mujer luchadora. Espero que sigamos disfrutando y quiero que invites a tu público a que se registren para que compartan con nosotros y sigamos haciendo cosas buenas en el Congreso Empresarios Exitosos. ¿Ok? Fue un placer haber compartido contigo. Recibo un abrazo. Seguimos haciendo cosas buenas y todavía falta mucho por hacer. Mucho éxito. Y es otro abrazo de regreso mi querido Román. Bendiciones. Buen día para todos. Gracias por el tiempo. Estás en sintonía con Emprende tu negocio con éxito. ¿Estás listo para llevar tu crecimiento personal y profesional al siguiente nivel? Prepárate para conocer a Redico. Reinvéntate, disfruta y colabora la comunidad que te impulsa hacia el éxito. Imagina recibir a diario mensajes que te inspiran, te llenan de conocimiento y te guíen en tu camino de crecimiento. Con Redico esto es una realidad a través de nuestra innovadora aplicación móvil. Dentro de la aplicación encontrarás un tesoro de recursos, mensajes de texto, audios, videos y artículos motivacionales todo directamente en tu teléfono celular. Pero eso no es todo. Redico te trae la televisión por Roku. Los Buenos Somos Más TV donde la inspiración y el conocimiento se fusionan en experiencias únicas. Accede a un contenido enriquecedor, entrevistas con expertos y relatos de éxito que te impulsarán hacia adelante. Descarga la aplicación, regístrate y participa activamente de Redico. Conviértete en un afiliado VIP para acceder a beneficios exclusivos y conectarte con otros miembros que comparten tu misión. En Redico creemos que Los Buenos Somos Más y tú eres parte de ese más. No esperes más. Llegó la hora de comenzar tu viaje. Regístrate ahora completamente gratis en la aplicación Redico desde tu tienda de aplicaciones y comienza tu viaje hacia el éxito. Juntos lograremos grandes cosas. Redico donde cada día es una oportunidad de crecer y brillar. No dejes pasar esta oportunidad. Prepárate para un emocionante viaje hacia un futuro lleno de oportunidades. Te presentamos Vidigan, la plataforma que está revolucionando la forma en que veamos los viajes. ¿Estás cansado de ver tus aventuras como gastos? Es hora de cambiar el juego. Imagina un mundo donde cada viaje es una inversión en tu crecimiento personal y profesional. Con Vidigan puedes ser un auténtico emprendedor de viajes financiando tus sueños mientras exploras destinos asombrosos alrededor del planeta. Con Vidigan todo es posible. No solo descubrirás lugares sino que también te sumergirás en culturas fascinantes y te conectarás con comunidades locales de una manera significativa. Te imaginas compartiendo tus aventuras y consejos con otros entusiastas viajeros. Vidigan te brinda la plataforma para hacerlo construyendo conexiones globales que enriquecerán tu vida de manera imaginable. Así que ¿estás listo para decir adiós a los viajes rutinarios y abrazar un mundo lleno de emocionantes posibilidades? Vidigan te está esperando para que emprendas tu próxima gran aventura. Llama al 407-279-8080. No pierdas más tiempo. El mundo te espera con los brazos abiertos. Únete a Vidigan y comienza a viajar, divertirte y ganar de una manera que nunca habías imaginado. Visita nuestro sitio web en www.jrromanmotivando.com y descubre un nuevo horizonte de oportunidades hoy mismo. Vidigan donde cada viaje es una inversión en ti. Hola mis amigos te saluda JR Román estamos contentos motivados entusiasmados agradecidos por esta oportunidad de compartir contigo estos principios en el tema de desafíos de tu transformación personal. Somos privilegiados realmente tenemos tantos recursos a nuestro favor. Estaba viendo un estudio recientemente y es interesante se hizo un estudio de la población del mundo hay cerca de 8 billones de personas en el planeta tierra y en esos 8 billones de personas la mitad el 49% vive en el campo el 51% vive en la ciudad y América América del Norte tiene cerca de un 5% de la población América del Sur tiene un 9% de la población la gran mayoría de la población está en Asia el 60% de la población está en Asia y es interesante porque tenemos mucha gente que se ha desarrollado pero solamente representa el 8% de la población de esos 8 billones de personas solamente el 8% de la población ha ido a la universidad tiene una casa tiene un auto tiene alimentos tiene calidad de vida un 8% si tú perteneces a ese 8% pues yo te digo que eres privilegiado mi familia gracias a Dios pues está bien nosotros somos parte de ese 8% pero hay millones de personas que no van a la universidad que no aprendieron a leer hay millones de personas que no llegan a los 15 años el 26% de la población muere antes de 14 años y el 25% de la población muere antes de 64 años y por casualidad el 8% de la población dura más de 65 años si tú tienes más de 65 años puede ser parte de ese 8% mi pregunta es ¿qué estás haciendo para salir del estancamiento? ¿qué estás haciendo para salir de lo que no funciona? ¿qué estás haciendo para buscar nuevas opciones? no sé si tú eres parte de este grupo de personas que viven bien que tienen lo básico quizás no son ricos pero o quizás estás en unos niveles económicos apretaditos pero tienes capacidad de levantarte oye si yo voy a hacer la diferencia esto es para ti quiero compartir contigo un plan sencillo para desarrollar tu transformación personal en 30 días y ya tú has comprendido la importancia de tú asumir responsabilidad y de tú creer que es posible hemos diseñado una guía para apoyarte autodescubrirte y que puedas crecer lo vamos a hacer semana a semana empezamos con las primeras cuatro semanas y luego tú continúas por el resto de tu vida yo lo hago todos los días todos los días yo hago mi plan aunque tengo un plan anual tengo un plan para esta década estoy todos los días revisando donde estoy y lo primero que tienes que hacer es conectarte contigo con tu ser mucha gente está buscando la solución ahí afuera y la solución está dentro de ti ese primer paso para transformarte es conectarte con tu potencial con tus pensamientos con tus emociones con tus metas y hay que llevar un diario en algún lugar tú debes de tomarte unos minutos para anotar y la idea es que te familiarices con esos pensamientos y esas emociones que producen para identificar las áreas que debes mejorar y yo hago eso todos los días a las 5 y media a las 6 de la mañana yo hago un ejercicio de oración meditación revisó cómo está mi cuerpo mis pulmones mis riñones cómo está mi nivel de energía mis huesos mis nervios estoy funcionando tengo un cerebro que está trabajando entonces doy gracias por esa bendición hay que ser agradecido la gente que tiene éxito es agradecida entonces debes llevar un diario de gratitud anota por lo menos tres cosas que tú debes dar gracias a este día yo al final del día en mi teléfono yo anoto que enriqueció mi vida bueno que pasé el día con mi familia que di una conferencia que recibí un contrato que tuve dar 1, 2, 5 coaching ese día y esto te va a ayudar a enfocarte en lo positivo y vas a apreciar las bendiciones que tienes en tu vida tienes que practicar meditar tienes que sacar 10 minutos al día para meditar lo puedes hacer cerrando los ojos con los ojos abiertos lo importante es que saques reflexiones respire desgracia declara hoy va a ser un buen día me siento fuerte sabe feliz estoy contento motivado entusiasmado vivo en abundancia declarar la abundancia es importante esto te va a ayudar a calmar la mente y a conectarte contigo en una forma más profunda ponte la mano en el corazón y si está moviéndose el corazón está vivo da gracia por eso estás respirando 2400 valores de oxígeno cada día da gracia por eso entonces define los valores y las metas tuyas reflexiona cuáles son los valores fundamentales y qué metas debes alcanzar en cada área de tu vida tienes tu área personal física mental espiritual emocional tu familia tu trabajo tu finanza tus relaciones tus próximas vacaciones quiere decir que durante esa primera semana dedícate a ti entonces qué sucede que vas a seguir viendo que van a surgir nuevos pensamientos nuevas creencias debes debes trabajar con enfocarte en identificar y desafiar los hábitos y las creencias que te están paralizando estas son las barreras mentales que te imponen y te impiden y te impiden que puedas avanzar y puedas crecer identifica estas barreras para eso debes ver cuáles son los hábitos que te ayuden a crecer y cuáles son los hábitos que te paralizan observa diariamente cómo estás pensando quién te está rodeando y vas a ver que hay unos hábitos que me benefician por ejemplo yo tengo un hábito todos los domingos de tomar un baño agua caliente y le he hecho sales y distintas herramientas para alinearme y botar el golpe alinear mi cuerpo físico mi músculo eso para mí es vida tengo el hábito de comer bien yo anoto todos los días lo que desayuné esta mañana ya yo lo apunté y si tú me preguntaste me preguntara JR que desayunaste el 10 de agosto del 2022 2021 y 2020 yo podría ir a mi teléfono y decirte que desayuné porque yo he aprendido que yo soy lo que como yo soy lo que pienso yo soy lo que estoy viendo si creo que puedo puedo y si creo que no puedo pues no puedo entonces tus creencias te llevan por ejemplo si pasas mucho tiempo en las redes sociales si pasas mucho tiempo hablando con personas tóxicas eso te va a quitar fuerza hay que sustituirlo quizás por hacer ejercicio leer un libro buscar información practicar algunas tareas que te ayuden a crecer revisa esas creencias limitantes a veces tú piensas que no puedes estás enfocado en lo negativo estás enfocado en la escasez y eso te impide avanzar y a veces esas creencias limitantes las creaste o las aprendiste de alguien y realmente no son reales pero tú piensas que sí que esa es la situación que es difícil que no puedes esa segunda semana vas a trabajar con tus hábitos entonces luego llega la tercera semana que seguimos cultivando el crecimiento personal y seguimos desarrollando habilidades y conocimientos mira a ver cuáles son las habilidades que tienes que desarrollar yo te recomiendo que leas un libro en desarrollo personal es un libro que te inspire te enseñe nuevas perspectivas sobre la vida y el crecimiento personal yo te recomiendo uno de mis libros que se llama Motívate Transfórmate para reinventarte este libro lo consigues en jr-romanmotivando.com tiene 18 capítulos para llevarte paso a paso por una transformación tiene 3 partes conéctate Transfórmate y reinventate y vas a disfrutar el sistema si prefieres leerlo en inglés lo puedes leer en inglés y si prefieres escucharlo puedes ir a Amazon y en Amazon lo tenemos allí en Kindle y en Audio pero ese libro ha sido de bendición para miles de vidas porque ha sido la regla de juego que yo he enseñado por varias décadas llevo 40 años cuatro décadas haciendo este trabajo aprende una nueva habilidad puedes inscribirte en un programa nosotros tenemos 87 programas desarrollados en el área de liderazgo motivación servicio al cliente la parte digital mercanteo digital montar tu negocio tienes que buscar cosas que te ayuden ayúdate también debes buscar un coach encontrar una persona que admire que sea un ejemplo a seguir y que te interese tenerlo que te esté acompañando aprende de esas experiencias y de esos consejos de esa persona nosotros tenemos un programa de coaching muy interesante y le estamos dando coaching a muchas personas teniendo unos éxitos extraordinarios en la próxima semana que sería la cuarta semana vas a establecer tus metas para este próximo año porque tienes que tener una visión clara que cómo voy a crear ese nuevo JR cómo voy a crear esa nueva María cómo voy a crear esa nueva Janet quiere decir que tengo el interés de crear una nueva persona y para eso voy a establecer metas y tienen que ser metas específicas que sean específicas donde tú ya voy a bajar de peso o voy a aumentar mis ingresos o voy a hacer ejercicios cosas específicas que tú puedas medir y que puedas encontrar que te ayuden divide tus metas en pasos en etapas a corto a largo plazo y esto te va a ayudar a mantener un enfoque tienes que ver la meta antes de llegar a ella vas a crear un plan que ese plan te va a ayudar a lograr esas metas paso a paso y vas a identificar los recursos y las acciones que debes tomar para poderlo hacerlo realidad establece un calendario de actividades para poder ejecutar ese plan de acción esto te va a mantener motivado y te va a ayudar a mantenerte enfocado en tus objetivos mantengo un registro de progreso ya te conté que yo apunto todos los días al terminar el día qué cosas puedan pasar hoy qué aprendí hoy y ese registro te va a ayudar a utilizar tu energía y evaluar tus logros y vas a acelerar muchos éxitos te vas a dar cuenta de las muchas cosas que estás logrando y que vas a seguir logrando puedes ajustar el plan según sea necesario según pasa el tiempo es posible que encuentre que hay obstáculos o circunstancias que te impiden avanzar no tengas miedo en ajustar el programa ese plan se puede ajustar y si lo que no pudiste hacer esta semana lo hago la semana que viene y si no puede ser este año será el año que viene pero planifica así que debes prepararte dedícate estos próximos 30 días a ti saca 10, 15, 20 minutos todos los días para que profundices revise las decisiones que estás tomando y tienes que ser valiente y tienes que aprender de cada experiencia que tienes que vivir tu transformación personal no solo te va a ayudar a ti sino también va a ayudar a los que te rodean porque van a ver una nueva versión de ti van a ver que tú eres una persona que inspira y que eres un modelo recuerda que el cambio está garantizado lo único que tú no puedes paralizar es el cambio cada paso que des te va a acercar a tus cambios no tengas miedo en seguir buscando desafíos y soluciones mientras más grande sea el problema mayor creatividad mayor entusiasmo mayor alegría se va a requerir para vencer tu potencial de crecimiento es ilimitado adelante comienza hoy a trabajar en tu transformación personal y descubre ese potencial que hay dentro de ti eres única o único entre los 8 mil millones de personas que viven detrás de esta tierra te auguro mucho éxito seguimos adelante mientras nosotros hablan de problemas tú y yo vamos a hablar de soluciones mucho éxito hola mis amigos les saluda J.R. Román estoy muy emocionado por el reconocimiento honorífico que ha recibido nuestro libro Motívate Transformate para Reinventarte por la International Latino Book Award Motívate Transformate para Reinventarte es una guía que te ayudará a descubrir tu potencial oculto a superar los obstáculos para que puedas alcanzar tus metas te invito a este viaje de autodescubrimiento y crecimiento para que te puedas inspirar y puedas crecer y desarrollarte este reconocimiento honorífico que hemos recibido de la International Latino Book Award es un testimonio de la calidad y la influencia positiva que estamos haciendo a nivel mundial felicidades a todos los autores hispanos galardonados por la International Latino Book Award tuvimos un webinar y había más de 75 autores de muchas partes de Argentina México Bolivia Ecuador Venezuela Estados Unidos no te pierdas la oportunidad de cambiar tu vida leyendo Motívate Transformate para reinventarte ordenalo ahora en jr-roman-motivator punto com o llama 407-279-8080 así que está en tus manos no esperes más obten tu copia Motívate Transformate para reinventarte y si lo deseas en audio o digital en kinder lo consigues en Amazon punto com mucho éxito seguimos adelante todavía falta mucho por hacer tú decides tu vida tú influyes a los que forman parte de tu ambiente ellos también pueden influir en ti como deseas que sea ese ambiente tú tienes el poder de influir cambiar mejorar y aportar a dicho ambiente y para que ese ambiente sea el que tú deseas solo hay una manera siendo positivo los buenos somos más punto hola te saluda JR Román estamos contentos motivados entusiasmados y agradecidos hoy quiero hablarte de Divigan diviértete viaja y gana es la meta nuestra de enseñarte cómo tú puedes conocer el mundo sin vaciar tu bolsillo cómo tú puedes conocer nuevas culturas cómo puedes tener nuevas experiencias y tenemos un plan para educarte y acompañarte en este proceso de transformación cultural educativo y financiero estamos bien agradecidos porque son miles las personas que están disfrutando de vacaciones alrededor del mundo y yo lo estoy haciendo pero quiero compartirlo contigo si a ti te interesa conocer el mundo si te gustan los cruceros o te gusta el hotel o te gusta viajar y conocer cultura esto es posible yo te invito a que redecudas tu pasión y que conviertas tu pasión si tu pasión es viajar y conocer cultura conviertas tu visión y tu pasión en realidad y que puedas viajar divertirte y ganar dinero para eso estamos dando unas sesiones de coaching de divigan diviértete en viaje y ganas para eso tu tienes que decidir tomar acción conéctate con nosotros en jrromanmotivando.com o llama al 407-279-8080 pides una cita y te vamos a explicar como podemos convertir ese sueño en realidad el mundo te está esperando vamos juntos a conquistar lo que nos pertenece mucho éxito reinventarse es un proceso emocionante pero desafiante que requiere valentía determinación y compromiso al aplicar las claves para reinventarse estarás en el camino correcto para potenciar tu vida y alcanzar tus metas recuerda que la clave está en conocerte a ti mismo tener una visión clara aceptar el cambio establecer metas realistas aprender constantemente tomar acción y buscar apoyo el poder de la reinvención está en tus manos vamos por más todavía falta mucho por hacer visita reinventateahora.com o llama al 407-279-8080 emprende tu negocio con éxito en la era digital este libro te ofrecerá las herramientas para que emprendas tu negocio con éxito encontrarás las ideas para reforzar tus estrategias definir tus clientes conectarte con ellos y ofrecerles tu producto en una forma virtual emprende tu negocio con éxito te ofrecerá el mapa que te llevará a alcanzar tus metas y te ayudará a emprender tu negocio digital paso a paso consíguelo en jrromanmotivando.com o llama al 407-279-8080 407-279-8080 estás en sintonía con emprende tu negocio con éxito comparte con jroman y sus invitados en los buenos somos más tv las 24 horas del día a través de tu televisor inteligente conéctate a roku y tendrás la programación que enriquecerá tu vida podrás disfrutar de nuestra programación motívate transfórmate para reinventarte rompe los bloqueos que impiden tu éxito conéctate con gente buena libera tus riquezas prepárate llegó el cambio tecnología de la nueva economía y mucho más hola mis amigos te saluda jroman y quiero darte las gracias por apoyar a los buenos somos más estamos haciendo historia hay miles de personas viendo el canal los buenos somos más gracias a roku que nos confirma de cerca de 300.000 televisores mensualmente se están conectando con los buenos somos más TV además la gran cantidad de personas que nos ven a través de nuestra página jromanmotivando.com que ahí está el canal de los buenos somos más 24 horas con herramientas poderosas que te pueden ayudar a levantar el espíritu y hacer cosas maravillosas yo quiero invitarte a que nos apoyen tenemos un objetivo de hacer la diferencia de enriquecerle la vida a la gente y eso lo estamos haciendo pero podemos llegar a más podemos impactar más vida queremos invitarte a que nos ayude a que podamos transmitir en vivo desde cualquier parte del mundo y para eso queremos llegar a un millón de personas no tú tienes 63 millones de televisores conectados en el mundo y nosotros queremos llegar de esos 63 a un millón ayúdame a alcanzar más vida para eso te pido tu contribución para hacer la diferencia en muchas vidas ayúdanos a hacer este esfuerzo realidad lo puedes hacer con una pequeña aportación tu donación ayudará a que este canal siga expandiendo su mensaje y alcancemos muchas vidas te invito a que seas parte de este movimiento los buenos somos más ayúdame a impactar miles de vidas no importa la cantidad que puedas donar será de gran valor tu aportación si decides contribuir estoy seguro que vas a sentir la satisfacción de poder impactar vidas gracias por considerar esta invitación y ser parte de los buenos somos más recuerda algo mientras otros hablan de problemas nosotros hablamos de soluciones visita jrroman motivando punto com y ahí encontrarás un botón arriba que dice donativo lo puedes hacer por paypal los buenos somos más pr arroba y email con la tarjeta th móvil por seller un cheque una tarjeta de crédito o nos puedes llamar al 407 279 80 80 407 279 80 80 y realmente agradezco nuevamente tu generosidad y tu apoyo tu contribución es importante seguimos haciendo cosas buenas todavía falta mucho y para felicitarte porque el canal de televisión de los buenos somos más está espectacular ayer me disfruté la programación pero ocho horas intensas espectacular me encantó me encantó me encantó tuve un poquito más de como desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana un abrazo todo lo que deseas con pasión con la más poderosa pasión de todas si lo deseas con amor si lo persigues determinado como si enamorado de eso estuvieras inevitablemente sucederá los buenos somos más la academia de facilitadores tiene el compromiso contigo para ayudarte a descubrir tu potencial para convertirte en un facilitador de cambio a través de la certificación del facilitador la academia te ofrecerá las herramientas más avanzadas para fortalecer tu liderazgo tu motivación para ayudarte a convertirte en el líder que tú aspiras toma acción ahora y llama al 407 279 8080 o visita jrromanmotivando.com y solicita una entrevista libre de costo para evaluar tu nivel de preparación te acompañaremos paso a paso para convertirte en un facilitador exitoso llama 407 279 8080 realizar una radiografía de tu realidad es el primer paso crucial para lograr un cambio significativo en tu vida a través de la autoevaluación el establecimiento de metas la planificación y la acción puedes crear una nueva realidad que se alinee con tus deseos y aspiraciones recuerda que tienes el poder de transformar tu vida y alcanzar tus metas no esperes más comienza hoy mismo y da el primer paso hacia el cambio y el crecimiento personal el poder de la reinvención está en tus manos vamos por más todavía falta mucho por hacer visita reinventateahora.com o llama al 407 279 8080 bienvenidos al emocionante mundo de contigo somos más nos complace presentarte nuestro nuevo y vibrante newsletter mensual que está diseñado exclusivamente para elevar tu desarrollo personal y potenciar tu crecimiento prepárate para recibir una dosis de noticias positivas y poderosas herramientas que cambiarán tu vida estás listo para unirte a esta comunidad de personas que buscan crecer y desarrollarse juntos regístrate ahora mismo de forma completamente gratuita en jrromanmotivando.com y comienza a recibir nuestro newsletter lleno de inspiración motivación y contenido valioso no pierdas la oportunidad de ser uno de los primeros en conocer nuestro calendario de eventos donde encontrarás talleres charlas y actividades que te ayudarán a alcanzar tus metas y sueños recuerda que tú eres el resultado de las cinco personas con las que te rodeas y estamos aquí para vendarte la oportunidad de conectarte con las personas que buscan crecer aprender y alcanzar juntos nuevas alturas no te quedes atrás únete a contigo somos más regístrate hoy mismo en jromanmotivando.com y descubre como juntos podemos alcanzar lo que te parecía imposible te esperamos con los brazos abiertos contigo somos más el cambio comienza aquí monta tu negocio en el internet y conéctate con miles de personas usando tu teléfono celular desde tu celular podrás tener la plataforma que te ayudará a conectar a tus clientes y prospectos no pierdas la oportunidad de expandir tu negocio tus clientes podrán comprar tus productos y servicios a través de tu teléfono podrás darle seguimiento a través de las redes sociales conéctate con la tecnología de la nueva economía que te permitirá generar ingresos adicionales las 24 horas del día conéctate a jromanmotivando.com y solicita una orientación libre de costo o llama al 407-279-8080 407-279-8080 y aumenta tus ingresos hoy estás en sintonía con emprende tu negocio con éxito atención empresarios dueños de negocios y emprendedores estás listo para llevar tu negocio al siguiente nivel la academia de las américas tiene grandes noticias para ti si necesitas capital para expandir tu empresa adquirir un nuevo equipo o financiar tus cuentas a cobrar estamos aquí para ayudarte nuestro equipo de expertos financieros cfo by design están listos para brindarte la asesoría que necesitas para obtener el dinero que tu negocio requiere no pierdas más tiempo el momento es ahora llama al 407-279-8080 407-279-8080 para realizar una evaluación gratuita y sin compromiso permítenos conocer tus necesidades y diseñar la mejor solución de financiamiento para ti estás listo para dar el siguiente paso hacia el éxito visita jrromanmotivando.com y solicita una cita nuestro compromiso es apoyarte en tu crecimiento y desarrollo empresarial no esperes más la oportunidad está al alcance de tus manos conéctate con nosotros hoy mismo la academia de las américas tu aliado en el crecimiento empresarial llama al 407-279-8080 o visita jromanmotivando.com y solicita una cita atención emprendedores y empresarios ambiciosos están listos para alcanzar el éxito de manera extraordinaria les tenemos una noticia que les cambiará la vida el congreso empresarios exitosos online está de regreso y promete ser aún más impactante que nunca marquen sus calendarios y tomen nota del 14 al 16 de noviembre a las 7 de la noche prepárense para una experiencia única en la que se revelarán los secretos de los empresarios más exitosos del mundo hispano si escucharon bien los secretos que los llevaron a la cima del éxito deseas conocer las estrategias y tácticas que los empresarios exitosos utilizan para triunfar en sus negocios este es el lugar donde encontrarás todas las respuestas será un evento virtual repleto de conocimientos y oportunidades para el crecimiento profesional congreso de empresarios exitosos online descubre los secretos del éxito empresarial del 14 al 16 de noviembre 7 de la noche regístrate ahora jrromanmotivando.com y asegura tu lugar hemos llegado al final del programa emprende tu negocio con éxito esperamos que este programa haya enriquecido tu vida si deseas tener una mentoría para montar tu negocio puedes visitar jromanmotivando.com o llamar al 407 279 8080 solicita una entrevista de 30 minutos para ayudarte a montar tu negocio con éxito te esperamos en nuestra próxima presentación amén